Buenas tardes, buenas noches, buenas noches a aquellos que como una de nuestras invitadas nos estarán viendo desde el continente europeo o desde otros sitios más allá del Atlántico. Les damos la bienvenida a todos ustedes a una nueva sesión de Ideas ERD, en particular para aquellos y aquellas que quizás no nos conocen tanto, permítanme, permítanos hacer una rápida presentación de quiénes somos aquí en la ERD y de qué cosas hacemos, entre otras cosas, de esta serie de Ideas ERD. La Universidad ERD nació en 1990 en la región Caribe de Costa Rica, donde nos encontramos ahora mismo, y lo hizo con un modelo educativo tan innovador que todavía hoy no tiene parangón. Desde entonces, desde los 90, ERD ha preparado a jóvenes de Latinoamérica, del Caribe, África y otras partes del mundo. Los ha preparado como ingenieros e ingenieras agrónomos, pero también como mucho más que eso, porque los muchachos y las muchachas que se educan en la ERD lo hacen con la conciencia y el compromiso de convertirse en agentes de cambio. En líderes para la construcción de modelos ambientales sostenibles y de sociedades más prósperas y más justas. A día de hoy, para que el mundo pueda seguir identificando a los estudiantes y a las estudiantes ERD como tales, nuestro programa innova en las ciencias agrícolas y educa con el mismo ímpetu en las habilidades de emprendimiento y de liderazgo y en el compromiso social y ambiental. En este contexto y con estos mismos compromisos de educación para la innovación y para la sostenibilidad, nace Ideas ERD. El capítulo de hoy, el programa de hoy, muy en particular, guarda una relación extrema con estos aspectos. Nuestro programa de hoy se titula Educación y eficiencia energética para la sostenibilidad. Y tiene como invitadas a las dos mejores posibles, pues sus perspectivas expertas nos van a permitir complementar de una forma maravillosa posibilidades de innovación ambiental y de transformación social. Ellas van a aportar valiosas ideas que ustedes podrán empezar a aplicar en sus propias casas, en sus empresas o en sus proyectos, tan pronto como termine esta charla que nos va a durar aproximadamente una hora. Por tanto, tengo el honor de presentar esta tarde con nosotros a las doctoras Mildred Linkimer y Nuria Baeza Roca. Buenas tardes, Mildred. Mildred es, además de colega mía, ¿verdad? Una apreciada colega mía. Es codirectora del Centro de Investigación y Desarrollo de Energías Renovables, el CIDER, como lo conocemos aquí en la ERD. Y también es coordinadora del Programa de Especialización en Energías Renovables, que se realiza en conjunto con la Academia de Energías Renovables RENAC en Berlín. Mildred, Mildred Linkimer. La doctora Linkimer es ingeniera agrónoma y el doctorado que mencionamos lo obtuvo, si no me equivoco, en un programa conjunto del CATIE, que es un centro universitario aquí en Costa Rica, para los que no lo conocen, es especializado también en ciencias agronómicas, y en Purdue University en Estados Unidos. Bienvenida, Mildred. Enseguida comenzamos a dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Me parece que tenías una pregunta para mí, ¿me lo has dicho? Espera un momentito, espera un momentito. Sí, vamos a empezar el diálogo, pero primero no vamos a dejar a nuestra otra invitada ahí en la oscuridad. Vamos a hacer que esté con nosotros también. Hola, Nuria. Buenas tardes. Buenas noches. Ahí en España sabemos que es muy tarde. Nuria Baeza, la doctora Baeza, está en Valencia, en la bella ciudad de Valencia. Ella es responsable de acción social de la cooperativa AEIOLUD, de la que nos va a hablar un buen ratito a lo largo de la sesión de hoy. Ella tiene experiencia como profesora, como investigadora y es coautora de materiales didácticos universitarios especializados en trabajo social y en pobreza energética, que es un concepto que también le van a escuchar a lo largo de esta sesión. Nuria es doctora en sociología, especialista en estudios de género por la Universidad de Valencia. También es, bueno, antes que eso era graduada en trabajo social, ¿verdad? Y también máster en responsabilidad social corporativa. Nuria, te damos una cálida bienvenida. Bueno, se me olvidó decir, no lo puedo ocultar, que Nuria además es una grandísima amiga en nuestra casa, pero bueno, eso ya se lo contaremos en otro momento, porque tendríamos muchas cosas que decir a usted, ¿verdad? Pero, Nuria, bienvenida a pasar este ratito con nosotros esta noche. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Estoy muy emocionada. Qué bueno. Nosotros estamos emocionados de teneros a ambas acá. Bueno, vamos a iniciar a seguir al diálogo. Les voy a dejar a ustedes para que conversen, que son las expertas, ¿verdad? Y como decía, con unas perspectivas complementarias que yo creo que van a ser muy interesantes. Bueno, estamos seguros de que van a ser muy interesantes. Antes, para el público que los ve y que quizás no nos ha seguido otros días, también advertirles que en la parte inferior de su pantalla van a ver un botoncito que pone preguntas y respuestas, ¿verdad? Question and answers. Allí van a poder ir introduciendo cualquier cuestión, cualquier duda que les genere o cualquier curiosidad que tengan a partir del diálogo que Nuria y que Mildred van a estar manteniendo. Entonces, lo pueden hacer en cualquier momento. Nuestro maravilloso equipo de colaboradoras aquí va a estar gestionándolas para tratar de que ellas contesten. Al final de este diálogo, en unos 10-15 minutos que dejaremos, pues la mayoría de esas cuestiones. Si nos queda alguna, si nos queda alguna pendiente, no se preocupen. Igual las recogeremos y trataremos de recordarlas, de contestarlas vía correo electrónico. Para ello, pueden enviarnos un e-mail, al final del programa lo recordaremos entonces, a la dirección de Ideas Air para que en un momento dado, si no dio tiempo ahora, como dijimos, vamos a contestarlo a lo largo del programa para que tanto Mildred o Nuria o cualquiera de las dos o ambas puedan contestar sus preguntas. Bueno, sin más dilación, porque lo que están deseando es escucharlas a ellas. Les digo que no se van a arrepentir de las cosas, de escuchar las cosas tan estupendas que nos tienen que decir. Voy a, si les parece, antes de dejarlas aquí a solas, les voy a dar paso a Mildred. Mildred, tengo una curiosidad. Te voy a preguntar una cosa, si te parece, que yo estoy seguro que jamás en la vida te han preguntado. A ver si me sigo. Bueno, tiene que ver con las placas o paneles solares, como se dice aquí en Costa Rica, ¿verdad? Oye, ¿qué tengo que hacer yo para ponerme placas solares en mi casa? ¿Merece la pena? ¿Es algo muy complicado? ¿Importa donde uno esté? No sé, ¿a qué no se te había ocurrido esta pregunta nunca? Bueno, realmente esa es la pregunta del millón y esa es la pregunta que todos preguntan. La primera pregunta que siempre nosotros tenemos cuando recibimos personas en nuestras capacitaciones, en nuestros talleres, en nuestras visitas en el CIDER, que les comentaba Sergio, que es nuestro Centro de Investigación y Desarrollo de Energía Renovable. La primera pregunta y la típica que nos hacen a nosotros es eso. ¿Cuántos paneles puedo poner yo en mi casa? ¿Cómo los puedo poner? ¿Cómo los utilizo? ¿Cómo los conecto? ¿Qué les hago? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta. Y a raíz de esa tipo de pregunta es que empezamos a conversar acerca de precisamente de qué íbamos a hablar en esta presentación que les estamos compartiendo el día de hoy. Y pues resulta que conversando al respecto, ¿qué es lo primero que nosotros le devolvemos cuando nos hacen la pregunta de cuántos paneles necesito yo en mi casa? La siguiente pregunta que nosotros hacemos es, bueno, ¿cuánto consumes de electricidad en tu casa? ¿Cuánto es la demanda energética en tu casa? ¿A qué horas que utilizas más la electricidad? Y generalmente lo que sucede en el mayor porcentaje de las personas es, pues, pues yo no sé, pues yo pago 15 mil colones del recibo de la luz, 20 mil colones, pero bueno, ¿cuánto es eso? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta demanda? A raíz de esa situación es que empezamos a conversar y nos dimos cuenta, bueno, antes de empezar a hablar nosotros y compartir con ustedes acerca de energías renovables, pues entendamos primero un poco qué realmente, qué es la energía, qué es la eficiencia energética, qué es ahorro energético, qué es lo que nosotros necesitamos primero saber antes de convertirnos nosotros en productores de energía. Porque cuando tenemos paneles en nuestra casa, ya nosotros dejamos de ser un simple consumidor de energía de la red eléctrica a ser productores de energía y, pues, por tanto, es nuestra responsabilidad aprender un poco más del tema. Entonces, así fue como empezamos a conversar y decidimos ingresar, entonces, en el tema de ahorro energético, eficiencia energética, educación energética. Y de ahí fue donde recibimos la colaboración de Nuria a través de AI o Luz y que en este momento ella, muy amablemente, nos va a compartir de qué se trata esta organización y por qué también nos está acá acompañando por su amplia experiencia en el tema. Gracias, Mildred. Buenos días allá, buenas tardes acá, buenas noches. Bueno, pues, esa pregunta se hace en todas partes, en Costa Rica y en España. Y la constatación es siempre la misma. Generalmente hay un gran desconocimiento personal del uso doméstico que hacemos de la energía y más del uso que podemos hacer cuando montamos un negocio o tenemos una empresa. Yo trabajo en una cooperativa cuyo nombre es A-E-I o Luz, que viene un poco a representar esa alfabetización energética. Es decir, es necesario aprender de energía como primer paso para poder acabar siendo productor de energía. A lo largo de la presentación o del diálogo vamos a seguir como un hilo conductor que va por unas fases que constituyen como un mantra que debe quedarse en nuestra cabeza. Aprender de energía, aprender a necesitar menos energía, aprender a gastar mejor la energía y a producirla, y si es posible, de fuentes renovables y si es posible, de forma compartida, es la mejor opción. Con el trasfondo de la sostenibilidad medioambiental. Todo esto tiene que ver con que nos estamos acabando con el planeta y es necesaria una evolución energética sostenible. Es muy fácil encontrar la página web donde estamos, con poneraioluz.com nos pueden encontrar, pero si Mildes, por favor, puedes avanzar. Nosotros nos dedicamos como cooperativa de trabajo asociado a, sobre todo, a vender servicios de formación en energía, en ahorro, en eficiencia, en el uso de renovables, en cómo empoderar a la ciudadanía para ser dueña y saber consumir la energía, y en los temas de pobreza energética. Acá, en España, al menos el 30% del presupuesto de una familia se destina a pagar la casa y a pagar los suministros. Como veremos un poco más adelante, el mercado energético no es igual en todos los países. En cada uno se compra y se vende la energía de maneras distintas, pero aquí en España hay muchas personas que tienen graves dificultades para pagar sus suministros o para mantener refrigerada su casa en verano o caliente su casa en invierno. Acá el concepto de pobreza energética afecta a muchísimas personas y acá en invierno mueren personas por el frío, porque no pueden calentar sus casas. Entonces, acá es un problema grave el tema de la vulnerabilidad y la pobreza energética. Y bueno, nosotros nos dirigimos a colectivos muy distintos, a comunidades de propietarios, de vecinos, a ayuntamientos, a escuelas, a universidades, un poco tratando de llevar este mensaje de la ahorra y la eficiencia energética como idea de producción de energía renovable como alternativa al deterioro medioambiental que estamos llevando. Entonces, bueno, por esta razón, Sergio, que me conoce, me puso en contacto con Mildred y estamos componiendo este diálogo a dos bandas. A lo largo de la sesión, nos vamos a pedir que por el chat contestéis a tres preguntas muy simples para conocer un poco y para hacer un poco más dinámica esta presentación, estas tres preguntas, ¿no? Si conocen cuál es la demanda de energía de su hogar cada mes y preguntas acerca de eficiencia. ¿Cuándo consume más energía una refrigeradora? ¿Cuándo está llena o cuando está vacía de alimentos? ¿Y sabes si tu refrigerador tiene termostato y lo modula según la época de frío o calor? Bueno, pues esta es alguna de las preguntas que nos gustaría que desde ellas, si quieren, pueden ir contestando en el chat, de manera que a nosotros también nos dan una orientación acerca de, bueno, del nivel de alfabetización que tienen en el uso de la energía. Bueno, bueno, veo que van contestando, contestando. Gracias. Bueno, Mildes, continúo con esta diapositiva. Dale. Un poco lo que quería constatar es que el mercado de la energía es muy distinto según qué países y cuando empezamos a plantearnos sobre el consumo energético o la demanda energética, necesitamos conocer cómo es el mercado energético en nuestro país. Mildes y yo hemos estado comparando y hablando acerca de cómo se vende la energía en Costa Rica y en España y nos hemos llevado sorpresas al comparar cosas. Y yo además quiero indicarles que en España el mercado energético es todavía más complejo porque hay cerca de 300 empresas que pueden estar vendiéndome energía en casa. No son productoras y no son distribuidoras. Son empresas que comercializan la energía y cada una la comercializa de una manera ofreciendo descuentos, abonos, servicios y complicando la factura de tal manera que muchas personas no saben leer su factura de la luz. Y comentando con Mildred y con algunas personas de Costa Rica, esto es común. No todo el mundo entiende su factura de la luz. Entonces, antes de dar ningún paso más, esto debería ser la A de la IAOLU. Aprendamos de nuestra factura, a qué precio compramos, cuánto gastamos, qué estamos pagando. No sé si lo aprecian bien, pero acá les he puesto dos ejemplos de dos facturas españolas que son distintas y que comprenden conceptos diferentes. Tienen dos conceptos únicos y comunes que son el precio de la potencia y el precio de la energía, pero después cada una añade un tipo de servicios que la otra no y lo más lo más importante es que ni el precio de la potencia ni el precio de la energía es uniforme. Cada comercializadora marca uno. Entonces, acá los consumidores nos vemos en un problema grave porque es muy complicado saber cuál es el precio más ajustado, cuál es el mejor precio, porque hay una oferta de, ya digo, hasta 300 empresas que pueden estar ofreciéndonos el servicio de la luz. Entonces, acá hablando de pobreza energética, hay mucho desconcierto en muchas familias porque les están vendiendo la luz muy cara y entonces ante un mismo consumo de energía se puede estar pagando la luz a precios muy distintos y siendo muchísimo más cara. En la siguiente en la siguiente diapositiva lo que les vengo a indicar, esto no es igual en todos los países y lo interesante sería que ustedes descubrieran en su mercado, he visto que hay gente de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, hay lugares, de muchos lugares muy distintos que supieran cómo se compone la factura de su país pero indicarles que en España el precio sobre el que el consumidor puede incidir de manera directa modulando su consumo de energía del precio total de la factura solo podemos incidir en un 37%. El resto son peajes regulados por el gobierno o son impuestos. Entonces, bueno, pues mejorar en la eficiencia y conocer cómo es el mercado energético para elegir la empresa que mejor se adapta a nuestras necesidades por precio y por servicios es parte de lo que nosotros tratamos de enseñar acá en España. Pero las facturas en Costa Rica y el mercado en Costa Rica son diferentes, ¿verdad, Mildred? Sí, exactamente y de hecho esa era una de las conversaciones más interesantes que tuvimos Nuria y yo cuando estuvimos discutiendo acerca de nuestras facturas porque Nuria me preguntaba ¿pero dónde está la potencia? ¿Por qué no les cobran potencia? Si a mí me cobran potencia, nosotros nos cobran y yo les decía bueno, eso es lo interesante que estábamos viendo de que cómo se diferencia tanto de un país a otro, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica donde nosotros no tenemos el mercado eléctrico abierto a competencia entonces en nuestro caso también nosotros debemos tomar totalmente otro tipo de decisiones que ya no están más que todo relacionadas con lo que decía ahorita Nuria de escoger quién es el que te vende mejor la energía sino que en nuestro caso nosotros más estamos más bien más enfocados en lo que es cómo reducimos la demanda de nuestra energía en nuestros hogares cómo somos cómo podemos ahorrar más cómo podemos nosotros ser más eficientes puesto que en el caso de nosotros el mayor porcentaje de lo que nosotros pagamos de la tarifa eléctrica mensual es precisamente en sí la demanda de energía que es muy diferente a lo que estaba comentando Nuria de que en España es el 37% lo que corresponde en sí a la demanda de energía y probablemente si ustedes se ponen a revisar cuál es la situación o las regulaciones en cada uno de sus países pues probablemente vamos a encontrar otras grandes diferencias que es la que nosotros nos van a a llegar a hacer a tomar las mejores decisiones para poder reducir lo que es nuestro nuestro consumo nuestro consumo eléctrico y en este caso no estamos hablando solamente de reducir la demanda de energía por en términos de pagar por la parte económica sino también viéndolo desde el punto de vista social y ambiental porque cada watt que nosotros consumimos representa un impacto realmente a nivel mundial no solamente en la parte económica en la parte ambiental ¿verdad? Entonces una de las primeras como dijo Nuria la primera parte que nosotros necesitamos entender es ok tomemos nuestra factura eléctrica y revisemos qué es lo que estamos pagando cuánto estamos pagando cómo se está comportando nuestro consumo a lo largo del año en qué momento tenemos más más consumo o qué otro cómo es nuestra curva de demanda a lo largo del año ahorita vamos a entrar ya más detalle por ejemplo a lo largo del día también y no solamente a nivel residencial sino que a nivel industrial también pasamos a la E necesitamos poco además de aprender de energía es fundamental que sepamos consumir la energía y que sepamos ajustar nuestra demanda bueno acá hay algunas imágenes sugerentes sobre todo para mí la más interesante tiene que ver sobre todo con un aislamiento eficaz de la vivienda acá en España cuando hace frío y tratamos de calentar las estancias si las ventanas que tenemos en la habitación no cierran bien se nos escapa el dinero por las rendijas y era un poco esta imagen cuando comenté esto me decían bueno es que acá siempre están las ventanas abiertas porque hace tanto calor pues funciona igual si ustedes pretenden refrigerar una estancia con aire acondicionado y están las ventanas abiertas van a necesitar muchísima más energía que si las ventanas están bien cerradas bueno de esto se trata un poco que hablemos de cómo reducir la demanda energética porque utilizamos bien la energía y sobre todo porque tenemos unas medidas de eficiencia pasivas que ya están instaladas o que son definitivas que hacen que nuestros hogares o nuestros negocios necesiten poca energía para tener unas condiciones de confort exactamente y ahí es donde nosotros también podemos empezar a pensar en que nosotros mismos deberíamos de realizarnos nuestra propia auditoría energética básica para saber cómo nosotros estamos en nuestro hogar evaluar cuánto es la demanda el consumo de energía qué tanto estamos siendo eficientes en nuestro hogar es lo mismo que cuando nosotros tenemos un vehículo nosotros compramos un carro y lo que nosotros primero queremos saber es cuál es el rendimiento del carro cuántos kilómetros por galón consume nuestro carro pues en este caso si nosotros estamos pensando en nuestro en nuestro hogar nosotros también deberíamos saber cuál es el rendimiento energético que tiene nuestro 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 hogar qué tan eficiente nosotros estamos siendo energéticamente como lo comentaba ahorita Nuria por ejemplo que estamos hablando solamente las las fugas de aire cuando estamos hablando de climatizar un hogar pueden llegar a ser de un 10 al 20 por ciento de la demanda de la demanda eléctrica de una de una vivienda si no se si no se trata por ejemplo este adecuadamente así es y luego hay otras medidas que son de sentido común no no quédate atrás quédate atrás Miller muy rápido muy rápido hay otras medidas que son de sentido común que son altamente sostenibles y eficaces y que a veces bueno por hacernos los modernos resulta que dejamos en el olvido una manera de refrigerar nuestras viviendas es proporcionarles sombra bueno pues los porches sombreados con vegetación son una opción barata preciosa y realmente eficaz acá en España si tenemos vegetación de planta caduca de hoja caduca bueno pues nos hace la doble función en invierno se cae la hoja y deja pasar los rayos de sol que calientan las estancias y en verano la planta está frondosa y proporciona sombra bueno pues como estas miles de medidas que son que son de sentido común que son tradicionales y que y que nos ayudan a mejorar nuestra eficiencia acá al lado hay un botijo sé que hay personas asistentes en España que lo conocen yo tengo uno acá esto es una esto es un elemento tradicional en España que refresca el agua por evaporación bueno pues esto no es un refri no necesita electricidad el agua sale fresquita y y es muy cómodo pero ha caído en desuso y es un es un instrumento tradicional en España y hay muchas soluciones tradicionales que tienen que ver con la orientación del edificio con utilizar en los subterráneos con aprovechar incluso acá en España hay viviendas en cuevas hay muchas medidas sostenibles tradicionales realmente realmente eficaces entonces un poco invitaros también a a bucear en vuestra cultura para encontrar elementos tradicionales que no necesitan de un aporte energético extra para lograr confort y proporcionar mejoría en vuestras necesidades energéticas Milde también conocía algunos trucos si exactamente con esto todo lo que está relacionado con el diseño solar pasivo que es como se le llama entonces pensar en los paneles que ya es energía solar activa entonces nosotros primero pensamos en la energía solar pasiva que es precisamente eso es precisamente ver como nosotros a la hora de construir nuestra casa por ejemplo que es algo lo que está diciendo Nuria que eso se realizaba desde muchísimos años atrás ya por tradición de colocar las ventanas hacia el sur de que tener algunas corrientes rejillas o ventilación o abanicos de tal manera que el aire por sí solo dentro de la casa se mueva por convección natural y que salga el aire caliente de nuestra casa todas estas las ventanas los tragaluz incluso cosas tan sencillas como por ejemplo colocar o cerrar incluso las cortinas en los momentos en que está pegando más el sol en nuestras casas cosas digamos como esas que suenan tal vez tan sencillas a veces no se toman en cuenta y solo no realizar ese tipo de cosas hace que nosotros necesitamos consumir o se nos aumente nuestra demanda eléctrica ¿por qué? porque necesitamos poner nuestros aires acondicionados a trabajar o poner los abanicos a mayor velocidad simplemente haciendo cosas tan sencillas como estas ¿tú sabes qué porcentaje se necesita para subir o bajar un grado de temperatura en los aires acondicionados bajar un grado menos la temperatura es cerca de un 8% de demanda de la demanda eléctrica claro que sí sí exactamente y en ese sentido que ahora que estás hablando de eso hablamos también de los techos fríos por ejemplo también que esta es otra de las cosas estamos acostumbrados a tener en los techos por ejemplo de nuestras casas por ejemplo acá en Costa Rica yo creo que son rojos la mayoría de techos me parece y nadie ha prohibido que el techo se pueda pintar de blanco por ejemplo para que refleje la electricidad ¿verdad? para que refleje los rayos del sol ¿verdad? con solo nosotros tener bueno no tiene que pintarse blanco ahí me fui a lo exagerado ¿verdad? porque también existen otras tecnologías ¿verdad? de pinturas reflectantes que son de colores un poco más este más 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 oscuros pero que están en la parte casi del 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 infrarrojo del espectro solar que hacen que por ejemplo nosotros podamos llegar a bajar hay estudios que dicen la temperatura de 65 grados en el techo a 10 grados con solo cambiar nosotros la pintura por ejemplo del techo y pasándonos a un techo frío mira acá en España yo vivo en una zona en el Levante que es una zona eminentemente agrícola de huerta valenciana y antiguamente las las masías las casas que estaban en el campo la fachada norte de la de la de la vivienda solía no tener ventanas y estar pintada de negro de manera que atraía o conservaba el calor durante el invierno y acá en el sur por ejemplo las viviendas de Andalucía están casi siempre pintadas de blanco porque reflejan la luz y no absorben tanto calor bueno pues son medidas pasivas que son eficaces sí exactamente que no deberíamos solucionar sí yo en este caso estaba pensando en el blanco por el calor tan grande que está haciendo en este momento acá pero no es interesante porque cada latitud tiene sus necesidades diferentes y busca sus soluciones pero lo interesante es que son soluciones sencillas y eficaces exactamente y aquí no solamente estamos hablando del hogar estamos hablando también a nivel industrial el otro día también estamos hablando bueno qué pasa por ejemplo cuando estamos hablando de cámaras de refrigeración por ejemplo o cuando estamos hablando con invernaderos ahí también dependiendo de la época del año nosotros queremos que nuestros cultivos por exceso de calor no se vayan a dañar o por el contrario en las épocas frías que no se vayan igual a morir por exceso de frío pero uno de los rubros más grandes que se que se que se invierte en la producción agrícola en sistemas este controlados es precisamente la demanda energética y este tipo de de adopciones de tecnología solo esto de la de la energía solar pasiva por ejemplo puede llegar a traer este muchos beneficios a la hora de nosotros estar diseñando un sistema controlado en invernaderos por ejemplo porque hace que necesite poco que necesite menos exactamente que nuevamente el mismo tema lo que nosotros andamos buscando es ver cómo podemos reducir en cualquier en cualquier rubro que podamos cada uno de esos porcentajes para nosotros después cuando apliquemos otras otras opciones no tengamos que invertir tanto también verdad claro bueno y después está la parte de gastar poco de utilizar bien la energía y de hacer un uso racional entonces acá los hábitos de consumo son importantes hemos puesto una imagen que viene un poco a simbolizar los trucos habituales que hay que tener en cuenta para para ahorrar energía muchos muchos son muy conocidos y esto tiene que ver un poco con las preguntas que hemos hecho cuando hemos preguntado si sabemos cuánto consumimos hay bastantes personas que creo que sí que saben cuánto consumen y están al tanto y luego hemos preguntado cuándo gasta más una refrigeradora si está llena o vacía has podido ver algunas de las respuestas porque yo he estado mirando y hay de todos los gustos hay de todo Nuria yo no puedo ver el chat porque tengo compartida pero si me puedes contar qué han dicho entonces bueno hay la refri consume menos cuando está llena porque porque los alimentos conservan la inercia térmica y mantienen el frío cuando está vacía cada vez que abrimos la puerta del refri se escapa el aire frío y luego hay que volver a enfriar bueno pues esto que esto que parece tan sencillo no todo el mundo lo conoce entonces hay trucos sencillos por ejemplo para cuando no tengo mi nevera muy abarrotada pues puedo poner botellas de agua que el agua siempre me va a hacer falta y el agua va a conservar el frío de manera que mi refrigeradora no va a necesitar trabajar cada vez que abra la puerta porque tenga que volver a bajar la temperatura hasta la que le indique en el termostato si y de hecho bueno aquí estamos hablando básicamente es cambiar nuestros hábitos verdad porque esto es una cosa de planificar hábitos de algo que estamos muy acostumbrados a hacer y bueno y precisamente esto de la refrigeración junto con la calefacción es el rubro más grande de consumo que nosotros podemos tener en nuestra factura eléctrica de hecho que casi que puede llegar hasta un 35 o un 40% de la factura eléctrica nuestra se va en lo que es calefacción o refrigeración sea aire acondicionado o refrigeración de congelamiento o este tipo de cosas verdad o el agua caliente el agua caliente de hecho el agua caliente es el segundo de nuestra factura que es entre un 13 y un 15% es decir que entre agua caliente y entre la calefacción ya estamos hablando que podemos llegar arriba del 50 por ahí del 55% ya no nos arriba de lo que es nuestra demanda energética yo no sé si en Costa Rica te pasa acá en España cuando es invierno ponemos el agua muy caliente tan caliente que no te puedes duchar y entonces tienes que gastar agua fría para enfriarla sí correcto con lo cual hacemos doble gasto eso está mal hecho deberíamos poder poner y de hecho se puede hacer un termostato de manera que ajustemos la temperatura del agua para que salga ya a la temperatura que queremos durante años acá hemos estado calentando el agua pagándole a la compañía de la luz para ponerla tibia enfriándola con agua que le pagamos a la compañía del agua entonces a veces las duchas son carísimas porque sí 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 es algo tan sencillo como ajustar el termostato del agua para que salga a la temperatura que necesitas exactamente y con solo bajar el termostato cambiar la temperatura del termostato podemos reducir nuestra demanda eléctrica en un 10% que es algo que es bastante importante con solo mover un poquitito el termostato no es algo digamos que es tan complicado pero volvemos a lo mismo es planificar este y cambiar nuestros nuestros hábitos de consumo de consumo de demanda de energía porque se ha vuelto es algo tan automático que a veces ni siquiera pensamos pensamos en ello y creo que está relacionado porque es muy fácil nuestro acceso a la electricidad ¿verdad? habría que preguntarle al cuarto de la población mundial que no tiene acceso a la electricidad ¿cómo sería? sí uno de los trabajos que hacemos en Ayoluz es que acudimos a algunas viviendas a hacer intervenciones de medidas pasivas de eficiencia entonces ajustamos los termostatos instalamos aireadores en los grifos para regular el caudal instalamos temporizadores de manera que algunas algunas instalaciones no tienen por qué estar disponibles las 24 horas por ejemplo acá hay muchos termos eléctricos para el agua pero el horario de duchas es más o menos regular a lo mejor no hace falta que esté funcionando 24 horas al día el termo podemos estar podemos encenderlo y apagarlo automáticamente de manera que reducimos la demanda energética o por ejemplo instalamos regletas no sé si allá se llaman igual regletas donde desconectar al mismo tiempo un montón de servicios porque el consumo fantasma por ejemplo del router la tele la cadena musical todas estas cuestiones que por la noche no vamos a utilizar muchas veces se nos quedan encendidas y ese consumo fantasma de los stand-by son cerca del 11% del consumo energético del hogar eso es dinero cada mes si imagínate si ya llevábamos 55 con solo refrigeración calefacción calentamiento de agua ahora ya le vamos a sumar el 11% a las cargas fantasma entonces tenemos mucho en nuestras manos de donde nosotros podemos empezar a ser eficientes energéticamente claro además de proporcionar un buen aislamiento y unas buenas condiciones pasivas después tenemos que hacer cosas en nuestro uso de la energía que haga que gastemos poco A-E-I ya vamos por la I hasta acá se entiende bien espero que se nos escucha bien y bueno vimos que había respuestas de todo tipo hay quien tiene termostato y sabe utilizarlo hay quien no sabe si lo tiene hay quien nunca lo lo varía bueno pues lo mismo en invierno o verano nuestra nuestra refrigeradora tiene un ambiente exterior que hace que necesite más o menos energía para enfriarse con lo cual está bien variar el termostato también de la refrigeradora ¿más trucos se nos olvidaron Mildred? hay un montón no hay un montón hay montones de trucos pero como nos dijeron que nos ajustáramos al tiempo entonces no podemos presentarlos todos hoy pero con mucho gusto si alguien los quiere se los podemos se los podemos enviar más adelante por el correo y bueno entonces ya aquí hablábamos de entonces de eficiencia energética estamos hablando bueno en eficiencia energética faltó hablar el tema de la iluminación que es todo un gran tema también ¿verdad? que ahorita no lo tomamos y sin embargo también es importante entre uno de los rubros también importantes en cuanto a la demanda de energía y bueno siempre saber que es auditoría ahorita estamos hablando de una auditoría básica de energía hecha por nosotros pero nosotros podemos también contratar a alguien a nivel industrial o a nivel de empresa para que nos vaya a hacer una auditoría ya certificada para saber cómo mejorar en nuestras empresas también ahora si ya tenemos si ya hemos ahorrado energía si ya ahora estamos eficientes energéticamente y solo estamos demandando los watts que realmente necesitamos entonces ahora si podemos empezar a pensar en producir nuestra propia energía ahora Sergio es cuando podríamos empezar a responderte exactamente y Nuria porque es que nos interesa tanto siempre la primera pregunta de todas las energías renovables siempre es la energía solar ¿cierto? nunca preguntan cuántas turbinas eólicas o cuántas claro fíjate esta diapositiva presenta la energía y el consumo mundial que tenemos no sé si puedes indicarla tú la bolita del consumo mundial hasta 2050 ahí se ve la flecha sí tienes que exacto ese va a ser el consumo mundial acumulado previsto de 2015 a 2050 tenemos que fijarnos en las dimensiones de las bolitas ¿vale? ok esto va a ser acumulado en la columna de abajo tenemos las reservas de energías de las reservas de no renovables que nos quedan en el planeta hasta 2050 nos queda tanto de uranio tanto de gas tanto de petróleo y tanto de carbón si sumásemos todas estas bolitas con dificultad llegamos a 2050 y nos habremos acabado los recursos no renovables del planeta esto es muy grave por el lado en el lado izquierdo por el contrario tenemos una alternativa que son las energías renovables el diámetro de cada una de estas bolitas es la reserva energética anual y la gran bola amarilla es la energía que recibimos del sol cada año fijaros la diferencia de dimensiones de lo que vamos a consumir de 2015 a 2050 y la energía que podríamos obtener del sol cada año es decir la alternativa son las renovables ya sea marina geotermia hidráulica eólica y sobre todo la solar esta imagen coincidimos mi redillo que nos gustaba mucho porque era muy ilustrativa y bastante impresionante yo la primera vez que la conocí me quedé muy impactada porque no era capaz de dimensionar y bueno de esta forma esta representación gráfica nos parece muy ilustrativa las renovables son la solución no podemos obviarlas y está claro que la descarbonización es necesaria la transición energética como se llama en muchos lugares es lo que tenemos que buscar entonces ese también es uno de los leitmotivs que tenemos en IOLU sí exactamente y entonces aquí pues entonces estamos hablando pues para nosotros para mí la solar seguirá siendo por siempre mi favorita eso es algo que a mí me me encanta por esa misma capacidad que tiene y pues básicamente si vemos también si hablamos de la eólica y la hidráulica es indirectamente también energía solar porque ciclo del agua y los movimientos del aire también vienen del sol ¿verdad? entonces definitivamente los otros debemos empezar a diversificar nuestra matriz energética para empezar ya desde ya ahora mismo utilizar las energías renovables porque definitivamente nuestras fuentes de reservas fósiles se van a acabar y ya hay años establecidos ya se sabe en qué años es probable que se vayan a acabar ahí no hay marcha atrás pero aquí entonces ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? pues no solamente dejarle la responsabilidad al gobierno para que sean ellos los que en cada país nos den las energías renovables aquí estamos pensando entonces empezar nosotros a producir nuestra propia energía desde nuestros desde nuestros hogares cuando pensábamos también en el público que nos iba a escuchar nos parecía interesante mostrar esta imagen que refleja la radiación solar por latitudes bueno pues la zona del trófico en España casi todos los asistentes a este seminario estamos en zonas con buena radiación solar es decir con zonas donde podríamos aprovechar la energía solar como fuente principal de energía entonces bueno aquí cada uno imagino que se estará buscando y estará viendo de qué color está su país pero en definitiva tenemos buenas condiciones en la zona del trópico para producir energía solar sí exactamente y volviendo nuevamente al tema de educación energética qué sucede que tenemos zonas donde tenemos una gran un gran potencial por ejemplo en términos del recurso solar y que en este momento no se está este utilizando ese potencial de la mejor manera a veces por falta de conocimiento falta de promoción bueno y también existen otras razones que ya son regulatorias de país pero existe ese potencial y el potencial es grandísimo incluso en otros países que nosotros comentábamos y comparábamos donde el recurso solar no es tan grande como el nuestro que está durante todo el año por ejemplo acá en el trópico nosotros no tenemos esas diferencias invierno verano y esa ventana solar tan grande en otros países se está incluso utilizando muchísimo más con menos potencial del recurso solar que el que nosotros contamos en nuestros países y tal vez está desaprovechando así es bueno pues por eso una de las propuestas que para nosotros es muy importante es la del autoconsumo no desvinculado de la red eléctrica como primera opción seguimos conectados a la red eléctrica pero producimos producimos nuestra nuestra energía también porque el transporte de la energía conlleva pérdidas ahí el porcentaje lo conocerá mejor Mildred que yo pero el que yo consuma mi propia energía la que está en mi tejado es mucho más eficiente de si consumo VATS producidos a kilómetros de distancia en la central hidroeléctrica es así ¿verdad Mildred? sí, sí es correcto y además de eso bueno estamos también reduciendo esa dependencia energética a la hora de nosotros mismos producir estamos reduciendo esa dependencia energética que nosotros tenemos con el exterior ¿verdad? y además de eso estamos también apoyando los objetivos medioambientales y luchando contra el cambio climático porque nosotros lo mismo que comentábamos cuando nosotros estamos demandando esos VATS cuando nosotros estamos consumiendo esa energía de la red nosotros estamos causando un impacto en el medioambiente y es nuestra responsabilidad poderle devolver devolver eso al planeta que tanto lo necesita y si previamente he aislado bien mi negocio mi hogar y he aprendido a cómo utilizar la energía para generar para necesitar poca a lo mejor los paneles no son tan grandes como pensaba en un principio porque voy a ver ajustado bien mi demanda sí exactamente bueno y otra cosa importante que conversábamos aquí en la parte de educación no solamente saber cuánto la demanda sino cómo consumo yo esa demanda a qué hora la consumimos porque dependiendo del país eso no lo conversamos tal vez ahora en la parte bueno rápido en la parte de la tarifa eléctrica dependiendo del país que tengamos nosotros hay tarifas valle hay tarifas pico hay tarifas dependiendo de la hora se da una tarifa diferenciada y qué puede pasar otra manera de ser nosotros también eficientes energéticamente puede ser simplemente cambiar algún tipo de actividades que nosotros realizamos principalmente a nivel industrial en momentos cuando la tarifa eléctrica es alta y pasarla a momentos cuando la a momentos del día donde la tarifa o los precios de la tarifa eléctrica son son más bajos entonces es importante que nosotros y ahora como productores de energía que vamos a tener nuestros propios sistemas de generación entonces sepamos cómo es nuestra curva de demanda a lo largo del día para saber cuál es la la cuál es la tecnología que mejor se ajusta a nuestras necesidades y también para poder calcular el tamaño de nuestro sistema sea fotovoltaico en este caso o cualquier otro que vamos a a trabajar y conocer las regulaciones del país también que son diferentes y podemos dar un paso más aquí estamos mostrando el autoconsumo único pero bueno también está la posibilidad del autoconsumo compartido acá en España de forma reciente se ha regulado la posibilidad de producir la luz de manera compartida y colectiva de manera que una comunidad de vecinos o vecinos próximos o junto con el ayuntamiento junto con la municipalidad puedan entre varios instalar hacer instalaciones fotovoltaicas y compartir la energía a veces de manera que los perfiles de consumo se compensan a lo mejor algún vecino trabaja en casa y consume la energía en horario de mañana y a lo mejor otro vecino resulta que su jornada o su trabajo o su demanda energética sobre todo a otras horas se puede compensar entonces bueno las comunidades energéticas es una alternativa que está empezando a cobrar fuerza en España y que es todo un ejercicio de solidaridad de comunicación de consenso de ponerse de acuerdo porque no sé allá pero a cada vez una comunidad de vecinos le cuesta un montón decidir el color del cual pintar la puerta del ascensor y eso genera muchas discusiones y para montar una comunidad energética en tu barrio con tus vecinos bueno pues hay que hablar mucho pero bueno es un ejercicio de ciudadanía muy importante y muy interesante que acá se está empezando a promover y bueno y la inversión como es compartida no es tan alta pero evidentemente primero hay que hacer todo el ejercicio todos los ejercicios anteriores que hemos hecho no tiene sentido instalar una hacer una instalación entre varios vecinos si no se ha hecho ese ejercicio de auditoría energética y de hábitos de consumo porque posiblemente necesitaremos instalar muchas menos placas rebajando el monto económico que si no hacemos ese ejercicio previo sí y precisamente este ejercicio de auditoría y de entender mejor nosotros nuestra propia demanda de energía a nivel residencial y también industrial también nos sensibiliza en cierto sentido y se hace más fácil quizás más adelante realizar este tipo de proyectos como estas comunidades energéticas y también siendo realistas que nuestros países por ejemplo ya se construyen pisos de construcciones de varios pisos no vamos a tener un espacio donde poner nuestros paneles solares que nada nos impide compartir la producción de energía por parte de todos mil de veces que siempre nos preguntan también que pasa con las baterías donde se amane la energía que pasa con el coche tenemos una solución o no de hecho esa es la pregunta número dos la primera es cuántos paneles y la segunda siempre la más que más nos preguntan es la relacionada con el uso de baterías y aquí es donde tenemos esta otra alternativa interesante bueno existe una tecnología desarrollada sobre todo para los vehículos eléctricos donde la batería del vehículo puede proporcionarnos energía es la tecnología W2C vehicle to grid que lo que significa es que el vehículo está enchufado a la red entonces puede recargarse desde la red desde las placas fotovoltaicas pero cuando no hay sol la batería del vehículo es la que nos puede proporcionar energía si exactamente y exactamente esto es lo que está relacionado con lo mismo que conversábamos acerca de la curva de demanda porque no necesariamente puede ser que funcione en cualquier lugar va a depender de cuánto va a ser la demanda de nuestra de nuestra energía en qué momentos del día nosotros realizamos el mayor consumo de energía para nosotros poder aprovechar este vehículo para consumir la energía del vehículo en los momentos nuevamente en que tal vez nuestra tarifa eléctrica sea la más la más alta ¿verdad? donde no tenemos disponibilidad porque siempre estamos pensando en utilizar energías renovables ¿verdad? aparte los vehículos pasan la mayor parte del tiempo estacionados exactamente básicamente una batería con patas con ruedas entonces bueno pues la alternativa de las baterías de los vehículos eléctricos es interesante sí y de hecho lo conversamos conversaba Nuria hablaba de que allá en España tal vez que nos comentes un poco de la experiencia de lo de las cooperativas que comparten tractores bueno acá es una es bastante bastante habitual que los agricultores se unan en cooperativas para las grandes inversiones para por ejemplo pensar el aceite en la mazara o para hacer el vino o para compartir maquinaria entonces acá me sorprendió que en Costa Rica no fuera así pero el tiempo las cooperativas es una alternativa muy interesante que aquí es muy tradicional y ahora funcionando de toda la vida entonces bueno la instalación de esa tecnología de batería que puede suministrar energía pensándola en en usos agrícolas nos parecía interesante proponerla porque no porque no en una instalación agropecuaria un tractor eléctrico alimentado por paneles solares pudiese por las noches suministrar energía no sabemos por qué razón esa tecnología todavía no parece demasiado desarrollada para tractores pero por cuestiones de potencia o por cuestiones de posibilidad tecnológica no es porque existen camiones y autobuses eléctricos o sea la potencia no es un problema parece Sergio lo que significa que se nos va acabando el tiempo Mildred sí 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 ya me hicieron señas de humo y sí pues y sabemos que esto ya son tecnologías un poco más avanzadas que están iniciando en otros países a nivel por ejemplo de vehículos ya sí se están utilizando y ya ya se y ya es parte de las de la ya están reguladas digamos a nivel nacional porque también sabemos que no podemos simplemente conectarnos a la red ni con paneles o con cualquier tipo de energía renovable sin primero solicitar el permiso respectivo de acuerdo a las regulaciones del país pero nos pareció muy interesante que esta podría también ser una opción para las tan mencionadas baterías que siempre que siempre nos están consultando de cómo pueden llegarse a utilizar Sergio hemos respondido a tu pregunta no perfectamente perfectamente no y ahora lo que para abusar un poco más de su amabilidad lo que le vamos a pedir es que respondan algunas que ha hecho nuestra audiencia hasta este momento ¿verdad? de hecho hay una que tiene que ver con esta batería creo que estaban hablando ahora mismo porque no especifica pero Rocío nos pregunta que cuál es la autonomía de esa batería imagino que es del último tipo de batería al que se refería dependerá del modelo pero pero bueno las baterías de los vehículos suelen ser entre 40 ¿no? de 40 a 60 y la demanda energética de un hogar suele ser entre 7 u 8 como como muchísimo nosotros estamos viviendo yo por ejemplo en casa lo tengo todo eléctrico y la potencia que que demando son 345 entonces tal vez solamente añadir algo que que en este caso digamos tal vez cuando cuando nosotros diseñamos sistemas fotovoltaicos desconectados de la red es muy importante los días de autonomía si son muy importantes porque de ello depende el tamaño del banco de las baterías pero en este caso como lo estamos pensando en términos de que nuestra tenemos la red eléctrica estamos conectados a la red entonces digamos que la parte de autonomía de los días de autonomía de las baterías tal vez no son digamos como tan importante si son importantes pero no es tan importante porque tenemos la red eléctrica para 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 tomar nuestra nuestra energía en caso que que ya no tuviéramos por parte digamos del vehículo entonces digamos que es una cosa de compensar más bien y nuevamente de reducir el consumo energético por parte de la y si lo instalamos en un sistema autónomo desconectado de la red pues dependería del vehículo que utilizáramos y del gasto energético que necesitáramos nuevamente del comportamiento de la demanda y lo que nosotros necesitamos suplir y de la potencia que tengan los equipos que nosotros estaremos utilizando y el recurso solar nuevamente dependiendo de las horas solar pico que tengamos en nuestro hogar pues de eso también va va a depender un poco lo más importante entonces nuevamente es entender nuestro 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 sistema nuestro hogar nuestro sistema productivo hablando de entender Mildred hablando de entender las cosas que es un poquito por donde empezaba la charla para entender el recibo ¿verdad? volviendo al inicio Demesio Demesio Fonseca nos pregunta que si en España se ha hecho algún se ha desarrollado algún tipo de experiencia para explicar el recibo de la luz imagino que experiencia educativa ¿verdad? pero se refiere específicamente a niveles preuniversitarios ¿verdad? más allá de una explicación más especializada que imagino que sea la universidad nosotros una de nuestras actividades fundamentales son talleres y charlas a todo tipo de públicos explicando la factura en comunidades de vecinos asociaciones de jubilados comisiones de fiestas colegios asociaciones de padres de estudiantes en la universidad cualquier público que nos lo solicita allá vamos explicando explicando la factura de la luz y consiguiendo que la gente se enfade mucho porque se da cuenta que ha estado pagando de más durante años menudo menudo descubrimiento ¿verdad? imagínate que empiezas a hacer cálculos mira nosotros cuando la media que solemos solemos rebajar la factura simplemente entendiendo y haciendo pequeños cambios sin modificar hábitos sin modificar hábitos la factura se reduce como mínimo como mínimo un 30% porque el mercado español es especialmente complejo sin modificar hábitos sin entrar en hábitos de consumo sino simplemente haciendo ajustes en la contratación cambiando de compañía o decidiendo qué servicios anulo o ajustando la potencia y a veces llegamos a ahorros del 45 del 50% solo ajustando la contratación eléctrica a entender la factura y si ajustamos hábitos además Nuria por ejemplo como sugiere Fabiola o pregunta ¿verdad? ella dice bajar el breaker o el disyuntor el invitador ¿verdad? ella dice de la ducha o de la cocina cuando no se usa si eso puede reducir la demanda eléctrica entiendo yo hasta me atrevería a responder que bueno por la ducha imagino que se responde al termo eléctrico ¿verdad? para calentar la ducha y la cocina pues la cocina eléctrica también entonces ¿qué tienen que decir al respecto? bueno me imagino si en el caso por ejemplo de la cocina eso está un poco también relacionado con lo de las cargas fantasmas también que por ejemplo el microondas por ejemplo el relojito del microondas el relojito del timer de la cocina todo ese tipo de cosas están consumiendo mientras estén conectadas entonces solamente desconectarlos desconectarlos ¿y cuántas veces consultan la hora en el microondas? y siempre está mal la hora de paso cada vez que se usa la luz hay que volver a reloj sí exactamente sí hay que volver al reloj solar y de los romanos para eso también eso mismo a Nuria que le gustan mucho estas grandes artesanías tradicionales la próxima vez nos saca el relojito o alguna otra cosa que tenga por ahí nos pregunta Santiago Santiago Girón creo que Santiago es un graduado si no me equivoco bienvenido como todo el resto de nuestra audiencia Santiago dice que si ustedes creen que es rentable por ejemplo cambiar al sistema de paneles solares considerando que los costos de inversión inicial son altos y que su vida útil es limitada él dice que se han hecho ejercicios que con el ahorro desde los paneles para hacer los pagaderos en 15 años y sin embargo siendo su vida útil entre 10 y 12 años según la información que nos plantea sin fallos ¿verdad? y añadiendo costos de mantenimiento pues que quizás esto no sea tan rentable es una pregunta que muchos se hacen ¿verdad? sí bueno ahí son varias cosas número uno si usted compra paneles solares de alguien que esté certificado y cumpla con las normas de calidad que ellos deben de tener a usted le van a dar la garantía de 20 que en 20 a 25 años usted todavía va a estar recibiendo un 80% de la potencia de salida del panel es decir que usted dentro de 20 o 25 años ya tiene un 80% de salida de potencia del panel o sea de watts de potencia de salida la vida de los paneles pues les cuento que los satélites que andan ahorita volando todavía andan con los paneles de hace 40 años 30 años o sea los paneles solares tienen una vida útil muy larga si lo que les estoy diciendo es eso hay diferentes calidades de paneles hay paneles que no les van a durar mucho eso depende digamos de la calidad entonces empezando por ahí la vida útil de ellos es bastante bastante grande la de los inversores por ejemplo que es el otro componente importante de un sistema fotovoltaico la garantía puede llegar de 10 a 15 años dependiendo del equipo que usted compre entonces digamos la vida de ellos es 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 bastante larga la experiencia que se ha tenido y los datos digamos que yo tengo es que dependiendo del tamaño del proyecto se puede tener el retorno de la inversión pues depende del tamaño puede ser 6 años 8 años incluso si es más grande podría ser en menos tiempo tenemos datos de que por ejemplo supermercados o otro tipo de industria adquiriendo un préstamo para pagar el préstamo del banco para comprar los paneles solares y pagando la tarifa eléctrica que quedó después de instalar los paneles solares redujeron la demanda hasta un 80% entonces digamos hay ejemplos donde si se ha demostrado que económicamente si es factible y bueno pues una vez que termina la inversión eso queda es suyo y ya todo lo demás usted se lo se lo está ahorrando obviamente creo que él es de Guatemala me parece obviamente eso va a depender mucho también de la regulación que se tenga el país y también del incentivo que se tenga en el país para el uso de este tipo de tecnologías y Nuria yo quería añadir una cosa que dicen siempre mis compañeros los paneles solares son el único electrodoméstico que nos da ahorro desde el día 1 nadie se pregunta cuando voy a recuperar la inversión del refrigerador o de la lavadora la fotovoltaica siempre está siempre está ceñida de esta sospecha de que es una inversión que no se recupera pero es el único electrodoméstico que nos genera ahorro desde el primer día entonces bueno lo digo también un poco por cambiar el paradigma de la inversión fotovoltaica la inversión fotovoltaica genera ahorro porque si no lo haces pues vas a estar consumiendo energía que también vas a estar pagando entonces sí que es verdad que con la demanda que con la energía que produces tú mismo dejas de comprar energía a un tercero y nuevamente volviendo al tema que el más importante antes que eso es lo que hablamos anteriormente la parte de la reducción por eficiencia y por ahorro es muchísimo más importante y más grande para que a la hora que nosotros ya decidamos hacer el dimensionamiento del sistema fotovoltaico o de cualquier otra energía que utilicemos el tamaño real va a ser muchísimo menos y la inversión va a ser también mucho menor ¿verdad? Vamos con no sé si una última pregunta que tenemos de momento un par más ¿verdad? para no para que no pasarnos mucho de tiempo por si alguno de ustedes tienen ocupaciones que sepan que estamos recibiendo bastantes felicitaciones por la charla por su información entonces se las compartimos rápidamente Adriana Álvarez nos 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 comenta supongo que que a Nuria ¿verdad? porque sobre España la pregunta dice ¿qué tan rentable es en España cubrir cubrir la demanda de energía de la vivienda con paneles solares considerando el comportamiento de la demanda residencial? Pues depende depende de lo que hemos nosotros por ejemplo en España lo que recomendamos es no no instalar más más paneles de los que realmente vamos a aprovechar es rentable si haces un buen ajuste energético y si tu si tu curva de demanda sobre todo es cuando hay cuando hay sol por ejemplo puedo contar la experiencia de mi madre mi madre es una persona muy mayor que vive en casa y que tiene vivimos en el último piso y ella ha podido instalar unos paneles solares que al mismo tiempo le hacen de toldo de sombra para la entrada en casa y ella lo que consigue es tener más potencia y tener energía gratis durante las horas centrales del día entonces ella aprovecha y las lavadoras y hace un montón de cosas en esas horas donde el consumo de energía es directo de la energía que produce entonces ella durante el resto de horas apenas consume energía porque porque ha concentrado sus actividades en las horas solares eso lo puede hacer una persona que vive en casa pasa mucho tiempo en casa que su demanda de consumo la puede la puede ajustar por eso la conveniencia de el autoconsumo compartido estas alternativas que se dan ahora que la ley posibilita en España que no no tengas que montar una estructura solo para ti sino que puedas compartir los gastos y puedas compartir los BATS con tus vecinos de manera que podáis aprovechar al máximo entre todos la energía que se produce eso es bueno eso es la alternativa que a nosotros nos parece más sostenible e insisto más concienciadora que también pues crea sentido de comunidad y más positiva muy bien Mildred que es lo correcto al hablar de la potencia del sistema fotovoltaico en particular que es lo correcto hablar de la potencia del panel o es que la potencia realmente sale del inversor esa es la pregunta que nos hace un espectador anónimo ok ok es que una cosa la potencia del panel y otra cosa la potencia del inversor el inversor tiene cierta capacidad de potencia de acuerdo a esa capacidad de potencia entonces él va a soportar X número de paneles de acuerdo a esa potencia por ejemplo si yo tengo un inversor de 1000 watts yo no le puedo poner más de 4 paneles de 250 watts entonces es lo mismo es lo mismo 1000 watts de potencia de paneles que 1000 watts de potencia del inversor porque la potencia eso es algo instantáneo ahora que pasa cuando nosotros producimos la energía al final de cuentas lo que a nosotros nos interesa es la energía que son los watts hora que producen los paneles que yo voy a conectar a la red por ejemplo entonces ¿qué es lo que pasa? que en el inversor hay pérdidas hay pérdidas en el cableado hay pérdidas por disparidad de módulos hay pérdidas por temperatura por disponibilidad del sistema hay varias pérdidas que se dan digamos en el sistema entonces cuando nosotros calculamos la cantidad de energía al final de cuentas no es la potencia lo que nosotros queremos calcular es la cantidad de energía que producen nuestros paneles solares y esos paneles solares pues van a pasar la energía a través del inversor que es el que convierte la corriente directa a corriente alterna y ya nosotros la podemos conectar a la red eléctrica para podernos nosotros utilizarlo en nuestros hogares entonces a nuestros paneles le llega la luz del sol dependiendo de las horas solar pico la cantidad del recurso solar va a producir los paneles tienen su máximo de potencia pero dependiendo de esa radiación solar que le caiga va a producir diferente potencia a sus paneles solares si está como ahorita aquí en Costa Rica que está nublado están produciendo poquita potencia eso va a ingresar al inversor van a haber pérdidas y al final de cuentas la energía realmente los watts son los que realmente nosotros vamos a estar conectando a la red dependiendo finalmente de cuánto sol nosotros tengamos en el sistema entonces digamos el que manda al final de cuentas es el sol y ya sus paneles tienen cierta cantidad de potencia que ya la viene determinada por las por fábrica por condiciones estándares de prueba de un laboratorio que en la realidad son otras cuando nosotros los utilizamos y pues el inversor tiene un máximo de potencia que es el que soporta cuánta cantidad de paneles nosotros podemos conectarle al mismo no sé si me expliqué si Núria además lo que voy a recordarles es que no vamos a tener tiempo ya para muchas más preguntas una o dos quizás para terminar el resto si cualquier persona que se quede con la duda por favor nos puede escribir al correo ideas earth arroba earth punto ac punto a de albahaca y c de casa punto cr de costa rica repito ideas earth todo seguido sin mayúsculas ni espacios ni puntos arroba earth como el nombre de nuestra universidad earth e a r e h punto a c punto cr punto para terminar nos preguntan aunque yo creo que de alguna manera se respondió victor hugo fonseca por ejemplo nos hacía varias preguntas entonces solo solo una si nos disculpa victor hugo de momento las demás pueden ir al correo electrónico y vamos a aprovechar para enlazarla con otra que yo creo que tiene alguna relación de ver alis por un lado victor hugo quiere saber cómo incentivar el uso eficiente en segmentos de la población ya de por sí muy subsidiados si hay maneras o si se puede pensar en algo semejante y ver alis dice que si que de cierto hay en si se puede vender el exceso de energía a la red nacional yo podría decirlo a la red nacional en nuestro país ok ok no de hecho exactamente eso es lo que les iba a decir que es que depende del país depende de la regulación que haya en su país entonces pueden ver diferentes tipos de tarifas de alimentación medición este neta en eteo simple o existen diferentes mecanismos de apoyo y diferentes dependiendo de la regulación nacional usted puede hacerlo o no en algunos países está muy desarrollado y es todo un negocio de hecho usted puede convertirse en un productor y venderle energía a la red mientras que en otros países está más regulado y quizás no sea como está por ejemplo ahorita en nuestro país en Costa Rica a nivel de pequeña y mediana escala hasta este momento que no se ha aprobado el nuevo reglamento sino el que está actualmente para nosotros es más factible utilizarlo pero para ahorro de nuestra factura energética no para no es para para la venta de energía entonces digamos eso va a depender mucho de país a país las regulaciones que existan en España es otra experiencia en España en España es posible vender el excedente de energía que no utilices pero tiene truco por así decirlo no puedes vender todo tu excedente ni al precio que tú quieras entonces lo mejor es como como dice Mildred es que no generemos demasiados excedentes que consumamos el máximo de energía que producimos tal y como está la regulación en este momento en España hay algunas personas que deciden que no importa que lo más importante es verter kilovatios verdes kilovatios renovables a la red porque eso ya es beneficioso y y renuncian a su posible eh beneficio económico porque lo importante es es verter kilovatios verdes pero si si la economía es importante en este momento en España no es demasiado interesante eh producir en exceso y no consumir tu propia energía lo más rentable es producir incluso por debajo de tu demanda para así asegurar que todo lo que tú produces lo vas a consumir y perdona Sergio cuando cuando se dice eh colectivos subsidiados tradúceme son personas que necesitan ayuda que están imagino que sí porque la pregunta no especificaba más no no colectivos de personas empobrecidas que reciben creo que se refería a España porque hacia la persona pero bueno sí sí quiere decir en recibos ya que tienen o sea en personas que ya tienen algún tipo de ayuda económica entiendo o bastante de ayuda pero no bueno pues puedo contar el caso de España que es lo que tiene más relación con la pobreza energética en un minuto Nuria sí bueno pues el incentivo es todavía pagar menos porque cuando aunque esté subsidiado acá en España no se te cubre el 100% de la factura energética entonces aprender a quién le compras la energía y aprender a consumir bien es lo que reduce el monto económico de las facturas ese es el incentivo real lo bonito es acabar educando a la gente en que entienda que la reducción de demanda energética la reducción de consumo energético es beneficioso para el planeta pero muchas gracias la economía y las necesidades de las familias son las que mandan y el primer incentivo es tu factura se va a ver reducida bueno yo creo que es un broche de oro verdad para toda la información que nos habéis compartido de verdad muchas gracias estamos recibiendo muchos comentarios muchos agradecimientos ahora ahora os agradecemos en nombre del equipo pero justo antes vamos a hacer como siempre vamos a a ustedes espectadores espectadoras van a ver en sus pantallas en un momentito una pequeña encuesta tan pequeña que son apenas dos preguntas les vamos a dar unos segundos para para contestarla enseguida van a ver como aparece ahí en esas pantallas si no me equivoco y van a poder definir ahí está ahí está tienen como 30 30-40 segundos vale entonces por favor simplemente tiene que dar su opinión sobre el sobre el sobre el chat y luego les van a proponer una serie de temas posibles de acuerdo mientras contestan nuestros espectadores ahora sí en nombre de todo el equipo en nombre de la Universidad CER muchísimas gracias a ambas por esta excelente presentación por todo su conocimiento compartido por toda su simpatía esa forma dialogada didáctica y amena de compartir con muy diferentes públicos que son a los que pretende llegar ideas CER y nada más por nuestra parte de verdad muchas gracias ojalá esperamos volver a contar con ustedes en algún otro momento queríamos también invitarles al resto de los espectadores a que nos digan bueno a que nos acompañen en una próxima sesión que todavía estamos acabando de cerrar el título pero tiene que ver con la gestión de residuos y será el 10 de septiembre si no recuerdo mal o sea que enseguida ahí seguimos tocando temas del interés de tú y de nuevo Mildred, Nuria muchísimas gracias un placer y hasta pronto muchas gracias a ustedes chao 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 chao